Este era un tema que nosotros lo teníamos pendiente, más allá de que el primer día de trabajo, el ADA, la Agencia de Desarrollo, se había transformado en el área de asesoramiento, de consejo, en las medidas que se fueron tomando. La primera acción fue acatar toda la normativa del Gobierno Nacional, pero a medida que se van flexibilizando algunas medidas, algunas acciones, comienza a tomar relevancia las consultas, lo que uno puede hacer. Por supuesto que todos los que forman parte del ADA y sumado a todas las instituciones, que es lo que nosotros queríamos presentar, el protocolo que ha armado Arroyito a través del centro de emergencia de Arroyito, el CEA, que creo que es algo importante como punto de partida, pero ojalá lo podamos sostener en el tiempo para cualquier circunstancia que nos suceda como ciudad, es decir, que estén articuladas las instituciones, es fundamental. Y en esto, yo lo dije anoche, es decir, la posibilidad de, en este caso, de poder consultar, fundamentalmente tomando las medidas de la parte sanitaria, el COVID-19 es 100% salud, la medida del Gobierno Nacional ha sido priorizar la salud sobre la economía, pero también la economía ha ido metiéndose con muchos problemas y, bueno, se van flexibilizando y vamos quizás por ahí monitoreando y adecuando en base a la necesidad de la gente, de los comerciantes, pero fundamentalmente lo clave es que cada uno como personas, como habitantes, nos cuidemos y tomemos las medidas necesarias, que es un poco el planteamiento, la exposición de tanto de las doctoras que forman parte del prehospitalario, del hospitalario, todo el tema sanitario, de cuáles son las medidas que se han hecho y fundamentalmente cómo tenemos que cuidarnos para adelante, cuáles son los pasos hacia ahí, teniendo en cuenta que vamos, hay una mayor circulación, se van ampliando los rubros, hoy tenemos ya la disposición, todavía no tenemos bajados los protocolos, pero es decir, para el próximo lunes va a haber nuevas actividades que se van a abrir, como las agencias de quinielas, los nutricionistas, los profesionales de psicología, las peluquerías, que era otra de las demandas, entonces, es decir, la circulación se va ampliando, vamos extendiendo algunos horarios que el invierno también hace, a que las 8 de la mañana quizás si hace calor, hay más movimiento, entonces extender un poco más la hora de la tarde, las últimas horas, es decir, estaba tras 14, posiblemente extendamos algunas horas el centro comercial que ha sido parte importante de esto y que también como mesa dentro de la ADA está haciendo distintas encuestas, distintas consultas, bueno, la idea es de consensuar entre todo una política de acción sanitaria que fundamentalmente prime el sentido común de cuidarnos, de cuidarnos, de protegernos, hay medidas que a uno por ahí no le gustaría tomar porque sabemos que no tienen el consenso, pero hacen a la prioridad de que lo que es la salud, es decir, hoy la medicación más barata, más económica y que nos garantiza poder mantener el cero caso es cuidándonos, protegiéndonos, y como te dije, recién fuera de cámara, es decir, la consulta que ha hecho el área de salud mental o la encuesta que se ha hecho, da que el 95%, casi todos los habitantes sabemos cuáles son las medidas, los recaudos que tenemos que tomar, el distanciamiento, entonces conocemos todo, entonces lo tenemos que aplicar, es decir, no puede ser que la mitad de la población lo aplique y la otra mitad no, o que en un porcentaje mayor sea porcentaje que todavía es mayor el porcentaje de lo que no los cuidamos, lo que subestimamos, más que no cuidarse, es decir, por ahí subestimamos las situaciones y en esto para nada está ganada la batalla contra la pandemia, la tenemos cada vez más cerca, Córdoba, Montecrito, algunas localidades de nuestro departamento, las de nuestro departamento han sido gente que ha venido de afuera, que esto también, pero en cambio en Córdoba ya es circulación comunitaria, es decir, son casos que se producen dentro de la misma ciudad y que no tienen origen, ojalá sigamos podiendo mantener el cero, no tengamos casos, no tengamos que usar el extremo, pero tenemos 5, 6 médicos que están preparados para hacer el hisópado, que esto a veces ni en los grandes hospitales tienen la cantidad de personas dispuestas como tenemos nosotros, hemos armado, hemos transformado nuestro hospital con una calidad de hospital regional, porque también, más allá de que en la etapa de problemas respiratorios, de internación, de terapia, tengamos que derivar a San Francisco, tenemos dos clínicas privadas que se han sumado y el hospital con terapia intensiva y con respiradores, en el caso de necesitarlo la gente de Arrodito, por eso tenemos los médicos, tenemos el equipamiento, ojalá no lo necesitemos, pero estamos preparados y está dispuesta toda la estructura municipal y de la ciudad a través de las instituciones para dar pelea a esto y para poder contener. Desde la iglesia evangélica, el padre Gabriel que desde el primer momento se puso a disposición, lo que tiene que ver también con la contención hacia la gente, hacia las personas que le ha cambiado la forma de vida, es decir, de estar 48 días adentro de su casa, las personas que están en riego, las personas mayores que por normativa nacional se tienen que quedar, entonces, es decir, el esfuerzo es de todo, es decir, el trabajo tiene que ser de todo y fundamentalmente entender que esto es una cuestión de salud y que cada mala acción que hagamos ponemos en riesgo contagiarnos y contagiar al resto. Y bueno, la medida que hemos tomado de acceso, también esto quiero aclarar porque recién no lo dije, tienen que ver con un control sanitario, más que un control de multas, porque por ahí la gente no tiene que decir que están cerrando para controlar por multas, no, es un control sanitario que nos va a dar estadísticas y registros para podernos cuidar y para poder prevenir un montón de acciones que están direccionadas 100% del área sanitaria y de la salud y que en mi persona y en todos los que forman parte del gobierno y los que forman parte del ADA, confiamos plenamente en el equipo de salud que tenemos en nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.